Es muy importante. Hemos tenido que aprender a almorzar. Yo era de las que no podía almorzar ni desayunar sola. Ahora desayuno y almuerzo sola, porque por los años ya míos, ya los más jóvenes sí se puede compartir un poco más, un distanciamiento más corto, de un metro, metro y medio, pero en el caso ya cuando uno ya pasa de cierta edad, es más delicada la situación. Por favor, ayudémonos, tomemos el juguito de limón, hagamos las vaporizaciones, ayudémonos con la vitamina C, tomando los fermentos. El vinagre juega un papel muy importante y qué bueno que nosotros aprendamos a saber que lo natural nos mantiene a nosotros muy sanos. Juan Carlos, ¿cuál es el tema que vamos a hablar hoy? Pues cae como anillo al dedo con lo que tú estás diciendo, que tiene que ver que si volvemos el cuerpo alcalino, o sea, nosotros no hacemos alcalinos, pero ¿cómo volvemos en este momento el cuerpo más alcalino para que se proteja muchísimo más de todo lo que está pasando? Ese es el tema del día de hoy, que quiero que tú nos ayudes, tú eres una conocedora de la alimentación, de la nutracéutica y de todo lo demás, que nos ayudes a llevar este cuerpo a esa alcalinidad, que es la que nos va a ayudar a mejorar el buen funcionamiento del mismo. ¿Te parece si después de la pausa desarrollamos el tema? Sí, me parece muy bien. Perfecto, entonces, don Argemiro, vamos a irnos a la pausa. A ustedes los invito para que marquen papel y lápiz el 249-5406, el 548-8339. Estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto. Pueden marcar el 304-563-3455 y visitarnos en San Victorino en la calle 13, número 11-03, local 7 en el sótano. El centro comercial es la mejor esquina. Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable. Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia. Consigue el vinagre de manzana 100% natural y muchos productos más. Ingresa a www.juezar.com o comunícate al 249-5406 y realiza tu pedido. Transforma tu vida con Juezar. Cuidado diario y bienestar. Nacemos alcalinos, nacemos puritos. Venimos, sí, digamos que con alguna información genética de algunas deficiencias, pero el cuerpo nace bien. Nosotros nos encargamos de dañarlo con el paso de los años, ¿es verdad? Sí. Es que nosotros como ignoramos mucho sobre la combinación, sobre mezcla, sobre elección de alimentos, cocción, entonces nosotros nos encargamos constantemente de dañar el cuerpo. Aún estando en el vientre, pero bueno, en el vientre estamos protegidos por un líquido amniótico, estamos protegidos por muchas cosas, porque ya el cuerpo mismo selecciona lo mejor y lo más suave para el niño, pero de todas maneras, constantemente estamos dañando el cuerpo. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros saber. Exactamente. Esto es lo que tenemos nosotros que saber. Sí, qué mezclas debemos hacer, qué combinaciones debemos hacer para poder purificar, para poder llevar el cuerpo otra vez a la alcalinidad. Yo creo que aquí es muy importante hablar de los libros antes de empezar a desarrollar el tema, porque los libros cumplen ese papel importante de información en la limpieza y en la preparación de los alimentos. Por eso yo les he dicho a ustedes y les digo que el libro del niño y su alimentación no es que se trate de un niño pequeño, es de todos y para todos, porque nosotros cuando aprendemos, estamos aprendiendo a comer, a combinar, a mezclar. Es como si tuviéramos dos años de vida o tres. ¿Por qué? Porque ignoramos mucho. Hemos aprendido a comer totalmente en forma errada. Y volver a hacer un aprendizaje de alimentación correcta es igual que un niño, es igual que enseñar a un niño cómo comer, cómo combinar, cómo obtener mejores resultados. El niño y su alimentación es para todos, para todos, para todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre en la alimentación vamos a ser niños, niños, muy inocentes en nuestra comida. No sabemos cómo combinar, cómo mezclar. Nosotros comemos como nos enseñó papá, como nos enseñó mamá, como nos enseñó la abuela, el abuelo y el vecino. Y lo que diga la televisión y lo que diga la radio y lo que diga la publicidad. Pero eso es un error completo. Hay que comenzar a aprender a comer bien para de verdad nosotros, por medio de una alimentación sana, poder volvernos cuerpos alcalinos o cuerpos sanos. Porque el cuerpo alcalino es sinónimo de un cuerpo sano. Sí. Muy importante y aquí es donde tenemos que hablar. Exacto. Y yo quiero que hablemos de algo también que decías tú esta mañana, que los síntomas, digamos, cuando ya empezamos a consumir, dejamos el crudo y le damos gusto al paladar y nos vamos por lo cocido, el cuerpo empieza a acidificarse de una forma muy fuerte. Y lo que tú decías esta mañana, quiero compartirlo y nos vamos por partes, si me lo permites, que tú hablabas y decías, cuando ya empezamos a darle tanto cocido, tanta cosa artificial al cuerpo, pues las afecciones cardiovasculares, el aumento de peso, la obesidad, la diabetes, el exceso de carga en los riñones, viene la formación de cálculos, viene el desgaste de pérdida de masa muscular, viene la baja del sistema de defensas, el desequilibrio hormonal, el envejecimiento prematuro, la osteoporosis, la caries, por nombrar algo así, y dolores de articulaciones, por nombrar algo. ¿Esto por qué? Porque es que dejamos lo natural para irnos a lo artificial y el cuerpo nos pasa toda esta y mucha más factura de cobro. Sí, mire, Juan Carlos, lo que pasa es una cosa, que cuando nosotros aprendemos a comer todo cocido, cuando nosotros aprendemos a comer todo cocido, va a dar un exceso de acidez. Y entonces ese exceso de acidez se da, primero, porque la sangre comienza a robarle nutrientes a los demás órganos. Porque la sangre tiene que robarle nutrientes a los demás órganos. Pero a su vez ese robo, ese robo de nutrientes a los demás órganos nos produce un cansancio, que uno no quiere hacer nada, un dolor de cabeza, nos produce inflamación del colon. Pero ¿por qué? Porque se está dando esa desmineralización. Mineralización, sí, señora. Es lo que nosotros tenemos que entrar a reparar, a reparar consumiendo ciertos alimentos y evitando otros. Por ejemplo, vamos a evitar tanto alimentos cocidos, enlatados, embutidos, colorantes, saborizantes, azúcares, y vamos a procurar a comer lo que más podamos crudo. Esa es la clave, el consumo de lo crudo. Lo que tanto he dicho yo en la mañana, que consumamos fruta, un día fruta, un día verduras, un día, pero crudas, ensaladitas, que otro día consumamos los granos, los neutros. Es porque sabemos nosotros que por medio del consumo de lo crudo, primero, el pH de la sangre se va a regular. Vamos a proporcionar enzimas y vamos a activar enzimas. Le vamos a proporcionar fibra al cuerpo, que hace que todo el sistema excretor se estimule. Vamos a ayudarle a que entren sales al cuerpo o entre vitaminas. Si entra vitamina, regenera órganos. Si entran sales minerales, depura la sangre. Entonces, miren ustedes cómo por medio de una alimentación con conocimiento de causa, nosotros podemos entrar a mejorar nuestra salud. Por eso siempre estamos hablando de estas combinaciones, de estas metas, de estas elecciones que tenemos que hacer y que debemos ser radical con lo que nosotros queremos y de verdad entrarnos a mejorar. Muy bien, aquí hay tres tópicos que quiero que toquemos, que tú conoces muy bien. Y es que para entrar a hacer una verdadera limpieza o alcalinizar nuestro cuerpo, para purificarlo, debemos arrancar primero por el hígado, después por los riñones, tercero por la piel y cuarto por la sangre. Entonces, arranquemos, si te parece, por el capítulo número uno, que es el hígado. El hígado es la glándula madre, que si esta glándula funciona bien, todas las demás funcionan bien. El hígado tiene más de 500 o 600 funciones que desempeñan nuestro cuerpo. El hígado es uno de los órganos que tenemos que cuidar muchísimo. Por eso siempre, siempre en nuestros programas hablamos de la arcilla y la merasa para recoger toxinas, canalizarlas y eliminarlas. También hablamos una hora después de haber desayunado del extracto de alcachofa. De alcachofa, sí. El extracto de alcachofa porque es el que viene a fortalecer todo lo que es la secreción de sales biliares y a mejorar todo lo que conciene al funcionamiento del hígado. Esto hace que se garantice una secreción mejor de sales biliares, lo que va a estimular directamente a las paredes intestinales, activando el movimiento peristáltico y también esto activando. Al limpiar todo el sistema excretor también se activa las… O sea, el sistema también se activa todo lo que es la asimilación, ¿no? Sí, señora. Todo lo que son la flora bacteriana, la flora microbiana, comienza a activarse y nosotros vamos a tener una mejor digestión. Por eso siempre y aquí cuando activamos la secreción de sales biliares, también nosotros sabemos que corrigiendo esos malos hábitos alimenticios que son la comida a toda hora y momento, todo lo que son enlatados, embutidos, colorantes y ayudándole a combatir, por ejemplo, lo que es el estrés. Porque uno sabe que el estrés lo que hace es estimular como la acidez, ¿no? Sí. En todo el cuerpo y altera el pH. O sea que el estrés acidifica todo el cuerpo y activa, altera, altera totalmente el pH. Entonces, consumiéndolo crudo nosotros le vamos a ayudar, pero no hay que olvidar que si bien es cierto, los alimentos comienzan a ser una tarea, nosotros no es la primera vez que estamos alterando el cuerpo, llevamos años alterándolo. Por eso hablamos de la arcilla y la amelaza para que recoja toxinas y lo debemos consumir tipo… Apenas nos despertemos, por eso se deja listo ahí en la cama. Apenas uno se… Si se despierta a las 5 de la mañana lo toma, si se despierta a las 6 lo toma, si se despierta a las 6 lo toma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya amanece, nosotros podemos entrar a… Ya se le ha dado la arcilla y la amelaza, entonces podemos consumir lo crudo, sea fruta o sea ensalada, para activar, para darle, activar enzimas, para dar fibra, para darle sal en minerales o para darle vitaminas. Y esto lo va a… Lo agradece altamente el cuerpo. Ya después de que hayamos eso, esto, consumido lo crudo, esperamos unas 2, 3 horas, ya mientras tanto uno se va, se va, se organiza, ya puede tomarse 2 o 3 cucharadas del extracto de alcachofa. Entonces le ayudamos a ligar. Y así sucesivamente el hígado puede seguir su trabajo normal. Y ya a las 10, 11, podemos volver a consumir el crudo, porque yo no soy, yo no aconsejo comer cosas cocidas en la mañana, mejor todo lo que podamos crudo. Si por X, por Y o por Z, por Z motivos, que tengamos una visita y que tengamos que darle un desayuno diferente, porque la gente está acostumbrada a comer diferente, pues ya uno lo acompaña y lo hace. Pero uno ya le ha ganado tiempo consumiendo la arcilla en ayunas, consumiendo buena fruta o buena ensalada. Ya a las 9, uno le va a dar el calcio, el fósforo, o sea, el calfo… J-O-T-E. Calfo J-O-T-E. Tiene calcio, fósforo y vitamina D, que eso hace que en nosotros se dé el verdadero metabolismo, o sea, la asimilación correcta de los elementos que van en los alimentos. Ya llega la hora de almorzar, entonces ya uno consume su almuerzo normal. Pero siempre esperando de dos y horas y media a tres para poder consumir nosotros algo posible. Muy bien, ya vamos al segundo punto. Vamos a recordar nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339. Estamos en la calle 63D-2225-2221, sector del 7 de agosto. Pueden marcar este teléfono también, el 317-670-7680. Nos pueden visitar en Kennedy, en la avenida Primero de Mayo, 41G55, surquiagonal a compensar. Algo de lo que estoy viendo aquí en el libro Manantial de la Eterna Juventud, beneficios de una alimentación alcalina. Nos ayuda a tener un sistema inmunitario más fuerte, más energía y vitalidad, favorece la depuración natural del organismo, mejor evacuación, menos estreñimiento, ayuda a mantener nuestro peso corporal, potencia nuestra belleza física interna y externa, equilibrio, paz emocional, mejora el rendimiento deportivo, mejora la digestión. En el segundo capítulo, para la pureza del cuerpo y la limpieza, juega un papel importante los riñones y juega un papel importante las fórmulas, el fermento de melón. Las fórmulas son supremamente importantes para depurar la sangre, para que haya una mejor hidratación, para activar todo lo que es la parte digestiva y sobre todo que nosotros tenemos que decir que la número uno estimula todo lo que es el sistema circulatorio, la dos el sistema nervioso, la tres el sistema renal, la cuatro el sistema digestivo, la cinco un depurativo y la seis una nivelación perfecta. Cuando tomamos esta agüita de planta, que la debemos tomar siempre porque nos ayuda muchísimo. Si tomamos ocho días esta agüita de planta, podemos tomar tres, cuatro de cereales, pero que sean integrales, la cebada, la avena, el trigo, la quinoa. Eso es muy importante que lo hagamos, que nos convenzamos de que es la mejor manera de nosotros ayudarnos a tener un mejor resultado en la vida desde el punto de vista salud. También es importantísimo que los fermentos nosotros los consumamos porque los fermentos se llaman regeneradores. Cuando nosotros hablamos del fermento de fresa, mora, uva y quinoa, que es la línea roja, o sea que regenera todo lo que es los elementos, por ejemplo la hemoglobina, que ayuda a que todo se nivele, es porque de verdad sabemos que cada una de las plantas que nutrientes posee y cómo nosotros podemos ayudarnos. Lo mismo cuando estamos hablando de la vitamina C, que es fundamental que la consumimos, la tiene en el laboratorio, pues el complejo ve que es maravilloso para todo lo que es una buena irrigación muscular, para el sistema nervioso, para el hígado. Esto es, uno tiene que consumir estos alimentos para poder uno estar cada día mejor. Muy bien, recuerden, ventajas, beneficios, obviamente de alcalinizar el cuerpo son muchas y las verduras juegan un papel importante, en especial las de hoja verde, como nos ha enseñado mi doctora Linda, las algas, los terminados, las frutas, nos ayudan, las semillas, los frutos secos, las legumbres y los cereales como la granola cumplen papeles importantes en la limpieza y alcalinización o purificación de nuestro cuerpo. ¿Dónde conseguimos nosotros el extracto de alcachofa, las fórmulas, la granola, el nutri-JE, el vita-JE, la línea roja, el fermento durazno para la piel, el nutri-JE para poder descansar y poder ayudarle al cuerpo en ese proceso? No es fácil, en la calle 63D, 2225, 2221, sector 37 de agosto, marcando el 249-5406, el 548-8339, o marcando un celular, el 301-410-7603, o visitándonos en San Victorino, en la calle 13-1103, local 7, en el sótano. Nos quedan tres minuticos, nos dice don Argeniro, y quiero aprovechar dos capítulos que hay aquí en la parte de la limpieza o purificación del cuerpo. La piel con el fermento de durazno y el nutri-JE y la sangre con la línea roja. Sí, la sangre nosotros la limpiamos con la línea roja, y ahora está el duva con arándano, que es un fermento maravilloso, tenemos nosotros el de fresa, que también colabora mucho, tenemos también la piña con jengibre, la piña que es maravillosa y tenemos, o con hierbabuena también la tenemos, y tenemos el de manzana. Son fermentos que nos vienen a ayudar directamente a limpiar, también nos ayuda a que conservemos nosotros todo lo que es la, eso se llama un pH o alcalinidad, ¿no? Correcto. De la sangre, maravilloso para que nuestra salud esté bien. Siempre nosotros hablamos que la clave de nuestra salud es el pH o de la sangre, pero aquí estamos directamente relacionándonos con el alimento crudo que debemos proporcionarle al cuerpo para que todo funcione correctamente. Y eso sí tenemos que hablar de los alimentos que tiene el laboratorio Fuesa, que son maravillosos. Muy bien, sí señora, tú lo has dicho, recuerden nuestros teléfonos por favor, el 249-5406, el 548-8339, estamos en la calle 63D-2225-2221, un celular, el 317-670-7680, para usted que acaba de llegar y se perdió parte del programa, le hago un pequeño resumen, estamos hablando de purificar, de limpiar o alcalinizar el cuerpo, y cuáles son las ventajas o los beneficios, que nos ayuda a tener un sistema inmunitario más fuerte, más energía, más vitalidad, favorece la depuración natural del organismo, nos limpia, ayuda a mantener nuestro peso corporal, una piel más sana, recuperar años de juventud y belleza, un equilibrio y una paz emocional, a mejorar el rendimiento deportivo, nos están llegando mensajes, y mejorar las digestiones. Entonces son muchas las bondades y los beneficios, todo arranca en el hígado, arranca en la piel, arranca en la sangre, arranca en los riñones, y la pregunta es, ¿cómo están? ¿Cómo están ellos? ¿Ha hecho usted algo por ellos? ¿Los ha cuidado? ¿Los está cuidando? Si no, este es el momento, mi doctora Linda, de empezar a hacerlo de la mejor manera. Pues sí, ya es el momento de nosotros estar pendientes de nuestra salud, de saber que lo natural siempre va a ser una tarea muy importante, de que como nosotros parte de la naturaleza, es lo que asimila rápidamente, es lo que nos lleva a restablecernos, y que nunca ni jamás debemos perder ese horizonte, siempre lo debemos tener presente, si de verdad queremos una mejor salud. Muy bien, se nos acaba el tiempo por el día de hoy, mi doctora Linda, invitarlos para que marquen el 249-5406, el 548-8339, nos visiten en la calle 63D, 2225-2221, sector del 7 de agosto, y marquen el 304-563-3455. Llegó la hora de la despedida. Pues sí, decirles a ustedes que los queremos mucho y siempre los esperamos en este programa, pensando siempre, siempre en la salud de ustedes, estamos siempre de 4 y media a 5 de la tarde. En línea directa, con Judit. Con Judit. Hasta este momento, en línea directa, con Judit, la cita diaria con la salud. En una presentación de Productos Naturales J.M. La salud. Alarca.